Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. La pequeña Joana Namundia, de 11 meses, según medicina legal, presentaba tres patologías, tuberculosis, infección aguda y desnutrición. En el municipio de Tuluá, estuvo internada dos semanas y posteriormente remitida a un centro de asistencia de Cali, donde falleció. La niña, pues, se había caído con enfermedad y no sé qué pasaría eso a la niña. No, los médicos, pues, que dijeron que es que es una enfermedad de un virus. Y eso nomás me dijeron nada. El que tiene un enfermedad de perrito y una plaquita, dijeron así, de constructora, dijeron así también. Le doy la comidita también, la boquita, de él no comía. No quiere comerle. De sal también no comía. Ante este hecho, el secretario de Gobierno Municipal se pronunció. Nosotros tuvimos conocimiento del fallecimiento de una niña de esta comunidad indígena de los Emberachamí, que tienen ubicación en el municipio de Tuluá, en el sector de la Balastrera, del fallecimiento en un centro asistencial de la ciudad de Cali. Ante las dificultades que presenta el núcleo familiar en general de ley y en de comunicación de la niña, nosotros hicimos el apoyo desde el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez para hacer el traslado del cuerpo de la fallecida de medicina legal para el cumplimiento de las honras fúnebres. Las autoridades competentes hacen trabajo de campo para establecerse de otras personas contagiadas con la enfermedad de tuberculosis. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!